hola hola mi gente buenos días buenas tardes siquiera que se encuentren hoy día martes 20 de febrero vamos aquí en la rancho una mañanita vamos ahorita a ir para el balerrama a una cita de ciclales y de jim van para bejucos otra cita de misma con el dentista y para allá nos vamos gracias gracias a todos por apoyarme en cada vídeo y aquí andamos en el rancho luego sirven saludo hasta california ya para mar y salud mar y aquí andamos con doña oralia qué bonito estaría todo así no hay ni una novedad un saludo a su familia un saludo a toda mi familia de norte carolina mis sobrinos y mis hermanas y todos y en ostin a todos mis mis hijos y mis hijas a todas a todas mucha luz a todos mis hijos y mucha luz para doña para doña neri montoya mucha luz de ostin ahora la gente allá adentro una palomita la gente de una lavadita se mira más bonita pero no duran las cosas limpias aquí en el rancho como les digo no duran el pinzano ahora casi no va a echar pinzanes más si nos dejan los pajaritos se empieza poniéndola la rosquita y luego las pican y luego las tomas ajá si, suganse para irnos bueno vamos a ir para Valderrama vende mi gente venimos entrando aquí a Valderrama ay para mis suscriptores de Valderrama miren aquí andamos otra vez la platilla aquí andamos platilla tu pueblo no me acuerdo como te llamas viejo ahí pon ahí en tus comentarios pon para mandarte un saludo no me acuerdo a tu nombre y no este y no sé la verdad como te llaman nomás te conozco por la platilla un saludo para el viejo a la platilla aquí andamos mira en el zócalo el zócalo de Valderrama lo andan regando y es Gaby es Gaby el que lo andan regando andan regando si, está la señora nosotros ya venimos pero no estaba la me voy a poner allá porque aquí no cabe otro cabe no te vas a dar la vuelta no te vas a dar la vuelta no te vas a dar la vuelta Bueno, andamos aquí visitando un ratito Alboleta ¿Qué dices? Ni la entendí, ¿qué dijo Atushor? Creo que sí No, no se va a ir a cambiar No, no vamos para ningún lado Voy a pensar que van a ir con usted Déjala que se esponte Sí, nomás se lo hacía para la tentación Les falta ir a mi tortillota Bueno, ya vamos a ir para Bejucos Ya vamos para Bejucos Ahora vamos con la cita de Oralia Ya salió ciclán Ahora vamos con doña Oralia Yo quiero un pozo A ver si no me toca Ajá, ni aquí ni allá Dijera la canción No, hay muchos puestos ahorita allí Son las 10.32 Hay muchos puestos ahorita allí en Bejucos Tacos de chibi De todo va a haber De todo va a haber Bueno, ya vamos Vámonos pues Vámonos A ver Para probarla Rubi, pues ahí me dice Si te manda la hoja Sí, yo te la veo Órale, puedes, ahí la vemos Gracias Adiós, bolita Ah, y otro día venemos por ahí Hola, anciana cambia ¿Qué onda Chase? Vete Chase Me quiere quitar la tortilla Llevo la mano Vete Chase, pasa allá afuera Vete Está bien caliente Bueno, gente Andamos aquí en el Puchote Estamos aquí en la casa De Rubi Ya quitaron toda la madera Pues, miren ¿Dónde anda Don Jano? Vamos a pasar para acá Está acá Vente por acá Vente por acá Cuidado con los clavos Está muy chiquita Tipo la sala aquí A mí lo que no me gustó El baño allí Es lo único que no me gustó Que el baño está muy al centro De la casa Es lo que no me gustó Ahí va, ahí va quedando bien Ahí va, ahí va No, pero por aquí va a ser la cocina La cocina es allá Aquí Por aquí No sé La casa está muy No sé Sí, no se le entiende Ni punta ni pata La verdad Vamos para acá Vamos a ver a Samuel Y la verdad Que anda trabajando Asegúr Ay, Dios mío Anda quitando ahí Unos clavitos, mamá No, ya que no llueve Si no, nos vamos a quedar Sin comer sandías Ay, sí Hay muchos ¿Qué se va a hacer al rato Para bajar? No Nada ¿Para bajar? No, te trabajas ahorita En el día ya, en la tarde No ¿Las florecitas esas? Tiene, pero es una florecita bonita Esas Están bonitas las florecitas ¿Están bonitas? Sí, tiene una Pero está bonita ¿Cómo se llama ese palo? ¿Qué es ese? Bueno, vamos a dar la vuelta A la casa ¡Hora, nieto! Sí, me la verdad Que te dejas ver Bueno, ya tuvimos Pasamos un rato aquí Viendo la casa La comadre Anda trabajando El compa Samuel Ya anda trabajando Andamos con nietito No, vamos para verrucos Ahí estamos mi gente Andamos aquí Viendo la casa La comadre Pasamos un ratito ¿Qué pasó? Andan tapando los hoyos Mis camaradas De la cantina Ay, para la vuelta Les damos para el refresco Aquí está Teori bien feo La verdad Ahora vamos a entrar Por otro lado Teori bien feo La verdad Teori bien feo Aquí está Líder Y además Teori bien feo A veces Y después Quiero A veces No Ya Bueno, aquí yo conozco Por la fisga Aquí en Bejú Que dice la fisga aquí Aquí le venimos El topio es tan feo Ya tiene, ¿verdad? Sí, ya, ya está tirando Aquí ya para abajo, no es pura Aquí hay otro señor que trae cosas ¿Este, claro? Ajá ¿Se tiene de otra? ¿Como? ¿Está traído para traer otro? Sí ¿Será el hijo de Gustavo? Sí, ese mero es Aquí andamos, aquí en Corral de Toros Por un lado, ¿verdad? Soy Corral de Toros ¿Está cerrado el doctor ahí en la puerta? Doctor, aquí en esta casa amarilla Doctor Juan Carlos Y está cerrada la veterinaria De la chiva, de la campana No está cerrada ¿Está bien? ¿Está la ropa? Ya venimos llegando ¿Dónde está Gilberto? ¿Dónde está el doctor Dientista? Vamos a poner aquí A ver, si nos vamos a ver Las doñitas Bueno, ya llegamos aquí en Bejú Las doñitas Bajos 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 Baja bueno andamos aquí en mi buco venimos a los taquitos de chivo ahorita quiero la pancita las patitas ya pedían ustedes también me das serviditos también vendes me das un servidito bueno las 6 y me echas una patita ya gracias es el limón agüita me da una también a mi bueno yo pedí 6, 2 y 2 2 de pancita y 2 de hueco y una patita me toco una patita andele eso se muero bueno vamos a almorzar nos echamos un taquito provechito ni quiera que se encuentre una agüita de limón miren 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 aquí está la patita miren 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 hacerle algo porque no iba a hacer nada y pues le vamos a hacer una carnita asada ahí para comer los refrescos ya están aquí y ahí está la cuchada pero si le vamos a hacer eso le vamos a festejar un poquito porque pues no hay para todo nos faltó el pastel pero pues no no hay una carnita asada para estar un rato así mero bueno mi gente miren la que se trajo mando otra coca y la carnita ahorita la vamos a preparar el marinar bueno ya viene el invitado vamos a abrir la puerta para que no se ensucie ahí viene el invitado fácil señor señor mandilis ahorita vamos a poner que ponga la lumbre no es cierto viene muy cambiadito usted siéntese me allí ahorita le voy a traer una botellita de mezcal venía el primer invitado por ahí viene la cumpleañera ah viene qué bonito se mira el palito ahorita me voy a dorar uno de estos también un pedacito le voy a robar a la calle el chorizo aquí está Irving aquí está Mando mira nomás al fai fai bueno aquí María Yolanda va a poner la lumbre ándale bueno aquí como no hay carbón no hay le vamos a poner leñita mi gente un palito de brazos y con eso lo hacemos es que aquí el carbón está bien caro lo compramos si lo compramos no es caro no es caro si esta carita vale como 70 una bolsita y traigo un poquito qué le manda decir a sus admiradoras a las bailadoras a sus admiradoras qué les manda decir aviénteles un suspiro ah porque aquí hace mucho frío ya oyeron mi gente ya oyeron quiere una cobijita qué más a ver diga qué más que hace mucho frío tener Mando de la gripa ahí está Irving Armando dice que hace mucho frío ahí está para las seguidoras admiradoras de Don Manduco con esa tiene para hacer arder la lumbre de volada con los cortes eso es lo bueno la verdad de volada prende ya ve mi gente que de volada agarró así es el bueno ahí va ahí va mi gente es el bueno ese es el cuero el cuero es muy maciza la voltea muy maciza la la brasa no tan fácil con eso traigo más hartito ya que se le metemos a otro más voy a comenzar a marinar ahí están las chuletitas las de abajo si échale así nomás por el lado de abajo pues ya tiene échale más abajo son las más chiquitas de puerco yo creo que son las esas de res esa es de res está más colorada la carne aquí andamos mi gente con mandiles échale échale como ahorita se ve de puerco mira estas chuletas de puerco si están bonitas miren para que tengan sabor traje poquito porque pues somos bien poquitos ese día traje igual sobró alta carne eso es de res si vente paille ahí en el paille gallo usted va a sacar y donde va va a chocar mira va a chocar el paille mira va a chocar gallo ahí viene viene entrando la cumpleañera aquí entre tu suegra yo y cáliz te vamos a dar una carnita asada nomás nos hace falta el puro pastel pero no fue el paso a capato no trajimos pues hay algo poquito no le gusta el paille es lo que a meru quiere es lo que a meru quiere la coca se le acabó toda ya dira paille bueno pues aquí si se va a preparar para un guacamole ya está todo nomás de que estén las brasas ya le echamos le eché le eché le eché una naranjita y le eché un cacho de cerveza pura coronita mi gente miren esta penquita va a haber unos chiles también asaditos las penquitas también pues ahí va mi gente ahí va hasta que se deshaga todo eso bien para comenzar está para muerto el caldo y para la comida para hacer sopa tiene de escales y le tiraron el maíz aquí aquí son las gallinas también salchichas tres grasitas ya miren que bonito se mira la luna ya está cayendo la tarde para acá a ver si está bonito si está bonito pero ahí va a ser muy poquito bacamol si si ya está acá no va a caber ahí bien bonito bueno pues no le hemos dicho la cumpleañera cuántos se está cumpliendo cuántos te estás aventando sin ahí 36 36 años oh dale 36 en junio en junio para allá del mismo año 81 bueno mi gente ya comenzamos miren comenzamos a echarle chuletitas sacaron los medes para afuera vamos a comer aquí afuera vamos a poner vamos a poner el foquito ahí vamos a poner aquí en el cumpleaños de Sinaí aquí le hacemos una carneta asada aquí están y unos chilitos otro le voy a echar un limón un limón con un limón de y yo estaba preocupada porque pensé que lo hubieran matado se fue contigo, si, si se fue para allá por eso cuando llegó llegó vaya su tía que salió ahora contigo bienvenido porque no voy a peinar me quemé las manos ahora sí ahora qué anda malo anda malo el bolita anda malo la bola con sus ojos colorados 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 más más a la otra pasadita aprovechito, aprovechito mi gente, donde quiera que se encuentren se va a caer la cumpleañera vamos a hacer otra volteadita bueno, ya me sirvieron las guachas ahí está, ahorita vamos a agarrar más vaya ay 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 quedamos bien llenitos oye, está sabrosa la coca de qué sabores ay que lleno que ve mi gente de mandarina buena buena, tuve un rato aquí con Cis pasando el cumpleaños no, pastel, porque no fue nada planeado ay para la otra le tocará un pastel de 5 pesos además de chocolate de dos pesos porque ahora uno si, pues fuera un poquito le dije a mi madre a la calle vamos a llevarle algo así para tardear un rato y ya le trajimos esta carnita y pues ya vamos a comer de mandarina mamarina, creo que dice mamarina dile pa, dile gracias tío gracias tío dice todo muy rica la carnita el que comió salchicha ah, salchicha él comió pura salchicha casi no le gusta la carnita oh ay vaya bueno, todavía me sobró esa les quiero mostrar la luna a ver si se puede grabar ahí está, miren la luna Tommy se mira el palo qué bonito ya está sin frío órale pues ahí con cuidado por el camino trae su lámpara bueno mi gente ha sido todo por hoy los invito a suscribirse al canal del tío Elmer y es todo por hoy mi gente nos vemos por Bejucos Valderrama ay si ya me quiero acercar si, ya andamos un poco cansaditos y hasta la próxima mi gente Diosito me los bendiga a todos a todos